Que suceden en España, que ha sucedido, y que me gustaría saber qué difusión está teniendo fuera de España, o en finales, o quiero decir, como es documental, no sé cuál es la difusión. Imagino que todos los que estamos aquí, más o menos, somos consumidores de películas y de DVDs. Si te acercas a cualquier gran superficie que venden este producto, mira el stand de DVDs, mira el stand de ficción, lo puedes dividir entre cien y más o menos. ¿El documental de ficción? Sí. El documental de ficción ocupa muy poquito de documental. Yo creo que el documental, la distribución de documental... Sí, es muy limitada. No hay mucha cultura aquí de vender documental. Entonces, el decorrido es pequeño, o sea, hay salas como esta, para mí es la que está en el cine, la biblioteca, o el mazadero, el círculo de bellas artes, un hombre de salas muy limitadas. Que se vende documental, que proyectan, luego están festivales internacionales, que es donde hacemos ahora, luego acabará yendo a televisiones, en nuestro caso este de Madrid.